Hola amigos de YouTube, RSC te da la bienvenida. Te damos muchas gracias por ver nuestro canal. Recuerda que al final de este video encontrarás listas de reproducción y también vas a encontrar etiquetas las cuales te llevará a otros de nuestros videos. Hoy queremos hablarte de algo que me han preguntado y es ¿qué puedo hacer cuando por ejemplo yo quiero conectar digamos una memoria USB, una cámara web a larga distancia, por ejemplo a unos 15 o 45 metros desde mi computadora y no tiene Wi-Fi sino que tiene que ser por cable USB. Entonces normalmente cuando vamos a la tienda encontramos cables USB de un metro y medio, tres metros de este tipo de cables. Miren, a este la conectas a la computadora y a este lo conectas al dispositivo. Pero este tamaño no nos sirve para grandes distancias. Pero RSC te va a ayudar como tú puedes conseguir el cable indicado que es este. Se le conoce como cable USB, bueno en este caso es 2.0, habla otras velocidades, pero se le conoce como una extensión activa o cable USB extensión activa. No te olvides, esta palabra es muy clave, activa. Ya sea que lo compres el cable ya hecho, diseñado con todos sus parámetros o tú mismo puedes comprar otros adaptadores y lo puedes hacer. Te lo voy a mostrar un poco a qué me refiero. Aquí en la caja por ejemplo se muestra que puedes conectar impresoras, escáneres, teclados, mouse, cámaras, USB, Wi-Fi, lo que desees. Que sea 2.0 lo puedes conectar. Entonces aquí en esta caja, denme un segundito, ya se las abro bien. Encontramos este cable. Es este mismo cable, pero ya en grandes proporciones. Por ejemplo, esta empresa aquí nos dice que lo fabrica de 10, 15, 20, 25 y 30 metros. Como tú quieras. Entonces nota, este cable es muy largo, este es de 15 metros. Aquí está donde tú conectas a la computadora y aquí está donde sale el dispositivo. Entonces a 15 metros tú puedes conectar tu cámara web, tu memoria USB, tu impresora, no importa la distancia. Porque si compras un cable que no sea activo, no te va a servir. Porque necesitas amplificar la señal para que pueda llegar. Y esa función la cumple por ejemplo esta cajita. Y aquí se amplifica la señal del sistema USB. Y acá también se amplifica más la señal al llegar. Entonces eso permite de que haya una transferencia constante de datos. Aproximadamente en este caso de unos 480 megabytes por segundo. Es la transferencia que podemos tener. Entonces quiero hacerles una prueba para que ustedes miren en la computadora. Ya estamos aquí en la computadora. Entonces mira lo que sucede. Ya conecté el cable. Vamos a hacer la prueba con esta memoria. Aquí la desconecto y aquí la conecto al cable USB activo. Entonces si yo por ejemplo esta la tengo codificada. Entonces note ahí ya está descodificada. Y puedo ingresar a mi memoria USB sin ningún problema. No tengo ningún inconveniente en el ingreso a la memoria. Entonces este cable ayuda mucho. Y recuerda si de pronto tienes inconveniente con tu puerto 3.0 porque tu cable es 2.0. Sencillamente te consigues un multipuerto 2.0 y el problema queda completamente solucionado. Es muy sencillo si de pronto tienes inconveniente. Que de seguro de pronto no lo vas a tener. Pero si de pronto llegarás a tenerlo entonces puedes hacer eso. Entonces este cable es el que tú necesitas. Un USB activo. Entonces como pudimos ver ya después de haber conectado ya la USB. Viste el procedimiento. El cable funciona correctamente. Entonces simplemente tienes que comprar un cable USB activo y lo conectas a tu computador. Y esto te permitirá extender la señal. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dar manito arriba. Y compartir este video con amigos y familiares. RSC.